Pero también yo creo que Tony Ferguson por los estilos de pelea hubiese sido la pelea más complicada para Khabib ¿Qué tal gente? Los saluda de Ronin y el día de hoy vamos a analizar esa pelea tan deseada en su momento Como era la pelea entre Tony Ferguson vs Khabib Nurmagomedov Sobre todo porque actualmente Tony Ferguson está en un pésimo momento El tipo viene de 6 derrotas consecutivas Actualmente está buscando cualquier manera de entrenar para poder conseguir una victoria Primero viene, consigue 5 derrotas consecutivas, dice que va a mejorar su boxeo, no lo consigue Después actualmente está haciendo un campamento físico que realmente es una locura El nivel que le están llevando a Tony Ferguson y cómo se está sobre entrenando O sea lo que le está pasando de coger y vomitar en una funda no es normal Para tu cuerpo esto te debilita, no es normal eso O sea si disciplina y todo una vez que te pase cada dos meses en un entrenamiento, bien Pero a cada rato no es normal Y mucha gente se pregunta ¿Por qué razón este tipo? Es considerado uno de los mejores 155 libras de historia Pero a esas personas se les olvida que a Tony Ferguson en su momento Se le consideró el único que podía vencer a Khabib Nurmagomedov Así que vamos a hacer el día de hoy este análisis para recordar lo bueno que era Tony Ferguson Y por qué es considerado uno de los mejores 155 libras de toda la historia Por un lado recordemos que Tony Ferguson era un tipo sumamente completo O sea Tony Ferguson tenía un grappling increíble Unas sumisiones brutales Sobre todo por esa razón muchas personas pensaron que podía contrarrestar la lucha de Khabib Tony Ferguson era alguien que aunque ustedes no lo crean era más striker En su récord tiene 9 sumisiones y tiene 10 knockout TKO O sea Tony Ferguson por lo increíble que eran las sumisiones de él Es que mucha gente pensaba que era un grappling Pero cuando ves sus peleas el tipo pasaba más tiempo de pie Pero ni bien caía al suelo o llevaba a su oponente al suelo Tony Ferguson lo sometía Entonces muchas personas piensan que Tony Ferguson es un grappling Pero es un tipo tan completo en esta área Sobre todo porque era tan peligroso desde abajo Desde la guardia con la espalda a ras de lona Y esto encajaba justamente con el estilo de Khabib Ya que a Khabib le gustaba colocar a sus oponentes con la espalda a ras de lona Y muchas personas pensaron que Tony Ferguson podía contrarrestarlo Porque no solo tenía buen Jiu Jitsu Era brutal, era salvaje Porque el tipo estaba por debajo Y les explico algo Normalmente lo que te aconsejan cuando tú estás por debajo Es aguantar a tu oponente para que no pueda golpear Tony Ferguson en cambio lo que hacía era golpear a él Era más agresivo desde abajo que sus oponentes Y no solo eso, te sometía a tipos que eran luchadores Que eran grapplers como tal Que les gustaba usar el Jiu Jitsu como era justamente Kevin Lee Y esto pasa y esto lo recuerdo Porque justamente en ese momento de la UFC no era normal esto Lo normal era que el grappler contra el grappler se anulara y vayan al striking Pero Tony Ferguson y Khabib eran los únicos de su división Que sometían a estos luchadores A estos tipos que tenían buen grappling Como puede ser Kevin Lee En su momento Tony Ferguson era brutal por eso Porque simplemente no podían contra él No podían buscarle una manera de evitar que no sea tan salvaje Y el tipo te usaba los codos Te usaba también lo que es el golpeo También te buscaba las sumisiones mientras que te iba golpeando Era brutal lo que hacía Tony Ferguson Por otra parte como striker Tony Ferguson era tan completo Era un tipo con un excelente boxeo Siempre iba con ese 1-2 Pero siempre hacía esos movimientos de cabeza Siempre esquivando Los reflejos de Tony Ferguson eran increíbles Y aquí quiero hacer un paréntesis Porque de todo lo que perdió Tony Ferguson actualmente Su fuerza Sus reflejos También su habilidad Etcétera, etcétera Lo que más perdió Tony Ferguson Fueron estos reflejos Tony Ferguson era extremadamente rápido Lo que le hacía a Rafael Dos Anjos No es normal Rafael Dos Anjos En su momento Era uno de los mejores 155 libras Y también era uno de los mejores Peso Welter No se confundan Y lo que le hacía ¿Cómo le bailaba aquí? Que se le gira a Rafael Dos Anjos No es cualquiera Y Tony Ferguson Los reflejos que tenía Para sacarse los golpes En su momento Para mí Es lo que más perdió actualmente Ya no estás de Tony Ferguson Que te puede esquivar Todos esos golpes Sacarse esos golpes Obligarte a frustrarte A que busques el derribo Y después Él te someta Actualmente Tony Ferguson Lastimosamente No puede hacer eso Le daba una voltereta A Rafael Dos Anjos Es una locura Lo que hacía Tony y su Prime Y ya pierde todo eso La pegada que tiene Aún la conserva Sí Pero después Los reflejos Esa esquiva Esa creatividad Esa confianza Sobre todo Ya no la tiene Tony Lastimosamente Es así Después Sobre todo Me encantaba Como esquivaba Y amenazaba Con esos codos giratorios Es una locura Hacer esto No es normal Tony amenazaba Siempre con esos codos Entonces Cada vez que sus oponentes Querían Contragolpear Simplemente Él los contragolpeaba Con el codo Brutal El Tony Ferguson La habilidad Para utilizar el codo La habilidad Para patear Para meter las rodillas Pero sobre todo Los codos Lo normal Para que ustedes entiendan Es que tú metas Los codos Cuando estás en el clinch Pero Tony Los metía A la corta distancia Pero a la corta distancia Sin clinch Es muy complicado Porque yo siempre les he dicho Pegar con un codo Es como si tú tuvieras Brazos de dinosaurio Es como cuando estás soñando Y estás dormido Y no alcanzas las cosas Así es De por sí Con las manos Ya es complicado Alcanzar a tu oponente Con los codos Es más complicado Y Tony Sin enganchar a su oponente Él pegaba los codos Era tan preciso Con esos codos No solo los codos normales Los codos giratorios Dominaba los codos ascendentes Descendentes Dominaba también El codo giratorio Dominaba cualquier tipo de codo Y esto no es normal Para mí uno de los mejores Utilizando los codos De toda la historia Posiblemente Pero lastimosamente Esto Lo pierde Tony Toda esa confianza Todo ese poder Más el poder Sobre todo Me refiero Mental que tenía Porque Es verdad Que tiene una actitud fuerte Tony Aún así sigue aguantando Pero ya no tiene Esa confianza Y hacia el frente De bailarle De ser sumamente creativo Actualmente se pega Más el plan Y eso lo pierde Tony Percusión Lastimosamente Por otra parte El estilo De Khabib Consistía En derribar Controlar Castigar Y finalizar Pero a Khabib No le importaba El estilo De su oponente El tipo Podía ser Experto En sus misiones Y siempre buscaba El mismo plan A diferencia De Islam Akashev Que normalmente Él se acopla Al estilo De su oponente En este caso Khabib No le importaba Tampoco caer En la guardia De su rival O sea que su rival Lo abrace Con sus piernas Recordemos Que siempre Te sugieren Que cuando derribas Busques Evitar ser controlado Por las piernas De tu rival Ya que si él te abraza Con sus piernas Tiene riesgo O mayor riesgo De sumisión En este caso A Khabib No le importaba Khabib Simplemente Buscaba lo suyo Anulaba la sumisión Simplemente Defendía la sumisión Controlaba Castigaba Y finalizaba Pasaba esa guardia Después buscaba Posiciones favorables Y después sometía A su rival Y les repito Khabib Siempre hacía lo mismo No le importaba El estilo De su oponente Solo que no puede derribar Es que buscaba La pelea de pie Y esto justamente Este estilo Se puede decir Que favorece En parte Al estilo De Toni Percuson Yo no vengo a decir Aquí que Khabib Hubiese perdido Contra Toni Pero este estilo Era tan esperado Porque también Toni Era muy bueno Desde la guardia Y justamente Alguien Que para mí Fue el mejor tipo En Jiu Jitsu Que enfrentó Khabib Es Dustin Poirier O sea La sumisión Que le puso Hasta Khabib Reconoce Que por poco Y lo logra Porque estaba Estaba bien ajustada Esa guillotina Por otra parte La especialidad De Toni Percuson Era buscar Justamente Las sumisiones Cuando sus oponentes Buscaban Estos derribos A las piernas Si Toni Percuson Siempre le gustaba Buscar cuando Sus oponentes Buscaban derribar Y desde la posición De Sprawl O sea Cuando estaba Haciendo el derribo Su oponente El siempre buscaba Este tipo De sumisiones Y si Es verdad que Toni a veces Defendía el derribo Y después Colocaba la sumisión Pero a veces Igual Lo derribaba Pero Toni Ya colocaba La sumisión Más que sea Esta Era la especialidad De Toni Percuson Contra el Stark Un derribo Que tanto le gusta A Khabib Recordemos esto Toni Percuson Aquí buscaba Ya sea La Anaconda Ya sea también La sumisión Que se conoce Como Dark Show Pero Toni Percuson Siempre buscaba Esta posición Para buscar Someter A sus oponentes Y si le sumas Que Toni Percuson Era muy Pero muy bueno Cuando se trataba De encerrar En la guardia A sus oponentes Como le gustaba Estar ahí A Khabib Porque a Khabib Le gustaba estar ahí ¿Entienden? O sea A Khabib le gustaba Porque decía Que tenía Más posición De control Y porque No lo iban a someter Que para mí Khabib Igual hubiese defendido Las sumisiones De Toni Percuson Yo creo que sí Porque Khabib Siempre estaba En esas posiciones Ya era normal Para él Defender eso Ya era normal Para él poder Sobrevivir a eso Pero también yo creo Que Toni Percuson Por los estilos De pelea Hubiese sido La pelea más complicada Para Khabib O sea Toni Percuson Yo sé O más que sea Yo pienso Que igual hubiese perdido Contra Khabib Pero más que sea Ese video de hoy Me gustó bastante Este análisis De esa posible pelea De esa pelea Tan soñada Que hubiese pasado En ese momento Que en el sentido Que en el sentido